Música Bueno, si hay un periodista cultural que nos ha enseñado mucho, que en muchas cosas nos ha formado a todos, es Carlos Solanovsky. Y en la Feria del Libro presentó su último libro, que tiene que ver con el periodismo, con 35 personas que aparecen reflejadas en el libro y que tienen que ver con esta profesión. Carlos Solanovsky, maestro, ¿cómo fue la presentación? La verdad que fue preciosa, una de las mejores presentaciones que tuve en todos mis libros. Lo presentaron Nora Beiras y Luis Alberto Quevedo. Y estuvieron buena parte de los chicos y chicas que están entrevistados, que son todos jóvenes pero muy conocidos, ya muy instalados, con un buen lugar en el periodismo. ¿Qué te impulsó a hacer este nuevo libro? Bueno, primero que nada, empecé, como muchas veces ocurre, pensando otra cosa. Se había muerto el pájaro García Lupo, que había sido uno de mis maestros. Maestros involuntarios en ese sentido porque nunca trabajé con él en ninguna redacción. Pero sí fui su amigo. Rogelio. Charlas largas, conocer lo que fue su vida y básicamente lo que fue su estilo de dignidad en la profesión. Y sentí eso. Nos estamos quedando sin maestros por ahí. Es el momento de escribir algo. Veía o advertía un momento de baja o muy baja creatividad en el periodismo en general, en todos los géneros. Y de repente dije, empecé a escribir. Tengo escrito ya un cacho. Y de repente dije, no, no es esto lo que quiero. Y me di cuenta de eso, que había, empezaba a haber una cantidad de jóvenes que eran realmente chicos muy interesantes y bolsones de creatividad, tanto en la gráfica como en el online. Y dije, bueno, voy a probar por ese lado. Y lo llamé a uno de los chicos entrevistados, a quien no conocía y que me gusta lo que hace, que se llama Iván Jagrosky. Iván, lo admiramos. Ya podríamos decir que nuestra generación lo admira. Sí. Ya podríamos decir eso. Es un sub-30. Sí, pero es muy talentoso. Iván es muy talentoso. Y bueno, lo vi, lo entrevisté y dije, bueno, a cada uno de los que entrevisté le pedía referencias, dame nombres. Dame otros nombres de chicos o chicas que admires, que te parezcan que estén bien en el trabajo. Y bueno, y así fue haciéndose una cadena. Está Juana Morín. Llegué, también está Juana Morín. Fue el último que entrevisté. Llegué a los 35, pero te digo, hay otros 300 nombres en el libro mencionados por los entrevistados, por lo que podría haber hecho un libro con más de 300 entrevistados, libro que, como dije anoche, nadie me hubiera publicado. Me hubieran dicho, no, es muy largo. Pensaba que la sensación que uno tiene, de alguna manera, no refleja esa calidad de la que vos hablás. Quiere decirte, uno lee los medios y lo que ve es mentiras, inventos, bueno, todo lo que no tenía Rogelio García Lupo. Todo lo que no tenían otros periodistas. Sin embargo, en tu libro aparecen periodistas muy, muy talentosos. Me pregunto, ¿cómo harán para trabajar en un medio que se ha convertido muchas veces en, vinculado más bien a la promoción de determinadas cosas? Por eso la bajada del libro. El libro tiene una bajada, que son 35 periodistas jóvenes, entre la grieta y la precarización. Las otras palabras, porque son las otras palabras que ponen ellos, no son mías. En todo caso, lo mío fueron las preguntas. Pero ellos están muy afectados. Por un lado, creo que resolvieron bastante bien lo de la grieta. Algunos ya con mucho desparpajo se lo atribuyen a un invento de la nata. Y otros no le dan demasiada importancia. Sí, todos o casi todos se consideran como herederos del 2001. Y también del tema del debate por la ley de medios, que los marcó mucho. Pero a la grieta no le dan demasiada importancia. Sí le dan mucha importancia al tema de la precarización. Digo, hay algunos de los chicos que tienen hasta 5 o 6 trabajos y aún así no sobreviven con eso. Digo, eso los preocupa mucho. Y eso, digo, preocupación que también nos cabe a nosotros, que somos de otras generaciones. Claro. Ahora, pensaba, bueno, Iván ya sé dónde trabaja, Juana Morín también, pero digo, ¿dónde trabaja hoy un joven si los medios están achicándose permanentemente? Bueno, yo creo que muchos también tienen que ver con esta, digamos, nueva onda de lo digital. Hay prácticamente todos están intentando o probando algo en ese rubro. Es decir, los medios tradicionales tienen cada vez menos espacio para los periodistas. Cada vez menos espacio. Sí. Y por otra parte, no sé qué pensás vos, pero da la sensación que el papel tiende a desaparecer. No sé qué pensás vos. Bueno, uno de los planteos que salen todo el tiempo es eso, la puja entre el viejo modelo analógico que, digamos, cruje por todos lados, está viejo, pero es el único que da un poco de guita todavía. Contra el modelo digital, que es fabuloso, que cada día te da una sorpresa extraordinaria, nueva, pero que no, todavía no le encontraron la sustentabilidad. En eso están pensando los principales editores de los medios más poderosos del mundo. Algunos ya le encontraron alguna vuelta, como The Guardian, pero el asunto es que después de 10, 12 o un poco más de años de gratuidad, de ofrecer ese servicio online, gratis, la gente se resiste a pagarlo. Hoy entras en muchos de los medios, te dejan leer hasta un determinado momento y después aparece un banner que dice, bueno, suscríbase, o nos convendría que se suscriban, así nos ayuda. Ahora, tengo entendido que algunos diarios de Estados Unidos tienen muchísimos suscriptores. Sí. Es algo que escuché, no estoy seguro. Pero todavía no son sustentables. Y los diarios como Nación, Clarín, Perfil, que tienen mucha publicidad online, ¿esto tampoco logra que sea sustentable? Tampoco, tampoco. Digo, todavía lo que da dinero, o lo que da un poco de dinero, es el viejo modelo. Y el viejo modelo... Pero, digo, también con... Se vende menos. También se vende menos, pero digo, con todas las limitaciones que tiene. El viejo modelo, digamos, si lo representaras por Clarín, Clarín acaba de despedir a 65 personas. ¿Por qué? Bueno, porque no le dan los números. Igual es una costumbre de Clarín, despedir gente, ¿no? Igual, sí. Pero no le dan los números. Aparentemente, no le darían los números a ningún diario. Aparentemente. Al país de España tampoco. Aparentemente. No, pero bueno, se están probando, se están probando. Yo creo que eso, Sebastián Abrevaya dice, que es el hijo de Carlos Abrevaya. Claro. Está trabajando en Página 12. Dice, la crisis del periodismo es la crisis del modelo periodístico. Digo, es probable que los medios quieran seguir ganando dinero como ganaban antes, o por lo menos en la proporción o en el volumen que ganaban antes, y eso es imposible. Bueno, lo mismo ocurre en los medios audiovisuales, en la televisión, en la radio, ocurre exactamente lo mismo. Incluso hay tantos medios online, tantos, tantos, que le ha quitado a figuras como Marcelo Tinelli, le ha quitado puntos de rating, pero muchos puntos de rating. Es decir, que no se puede sostener ese modelo tal como estaba. ¿Cuál es ese nuevo periodismo que aparece en tu libro? ¿Cómo lo pensás? Bueno, yo más que nada lo ubico en varios medios online, que cada tanto leo y que me gustan, pero también en formatos autogestivos. Ayer estaban dos de los chicos entrevistados que pertenecen a la cooperativa La Vaca, que edita la revista MU. Bueno, ellos han conseguido sustentabilidad, en términos humildes, pero viven de eso. ¿La revista MU qué temas aborda? Sociales, políticos, también culturales, por ejemplo, han sido, me parece, baluartes de sostener investigaciones, muchas investigaciones sobre el tema del efecto de los agrotóxicos. Luego, me parece que es también exitosa con los límites que le podés poner a esa palabra, ¿no? La experiencia de tiempo argentino. Claro, claro. Todos en tiempo argentino tienen un sueldo ahora. Claro. Digo, no es el sueldo que les permita vivir. Sí, sí, sí. Pero tienen un sueldo. Digamos, limpiaron la empresa. Bueno, yo leo mucho Amfibia, Amfibia de la Universidad San Martín. Bueno, Amfibia es un medio extraordinario. Extraordinario. Sostenido también por una universidad nacional. Claro, claro. Bueno, el cohete a la luna, ¿no? Precioso medio también, el cohete a la luna. Que está también buscando afianzarse. Entonces, otra de las características de este momento es que hay un montón de medios que le piden a sus oyentes, a sus televidentes, a sus lectores, que los ayuden, que los apoyen, que se suscriban. Otro modelo exitoso, Futurock, la radio. ¿Cuál? Futurock. Ah, sí, sí. Me han contado. Modelo exitoso. También a través de suscripciones con los oyentes. Y con, digamos, alternativas de convergencia interesantes. Como, por ejemplo, organizan recitales para los suscriptores. Especial para los suscriptores. O por ahí una mesa redonda. O por ahí la presentación de una película. Siempre estás haciendo libros. ¿Tu última novela, te acordás el nombre? La última novela, sí. Nada más aburrido que ver filmar. Nada más aburrido que ver filmar. Salió el año pasado. Exactamente. ¿Y hay otra en preparación? Por ahora no. Por ahora no. Estuve dos años con ese libro. ¿Dos años? Sí, porque empecé en el verano 2017-2018. Ahí le hice la primera entrevista a Iván. Y, bueno, la medida de mis posibilidades, que también tengo que sobrevivir, vivir de algo. Claro, tenés tu reunión cumbre. Sí. En las 7.50. Los sábados. Los sábados, ¿a qué hora? De 18 a 20. De 18 a 20. Buen horario, ¿no? Sí, lindo. La reunión cumbre. Carlos Zolanos, que siempre es un placer conversar con vos. Igual, gracias. Y hay que leer el libro, por supuesto, ¿no es cierto? Te lo dejo. Te lo dejo para que lo lees. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. En otras palabras, una investigación que, como todo lo que hace Carlos Zolanosky, es sólida, es verdadera, es profunda y, por supuesto, es muy interesante de leer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!